El secretario general de la UIS de pensionistas y en nombre de toda nuestra dirección colectiva saludamos los 75 años de la FSM. Gracias a las importantes luchas que realizaron los sindicatos de clase de la FSM en la segunda mitad del pasado siglo, la clase obrera de la mayoría de los países del mundo fue conquistando importantes derechos como mejores salarios, seguridad social, sanidad y enseñanza gratuitas, públicos y de cualidad, vacaciones pagadas, pensiones de jubilación y un largo etcétera. A estas victorias frente a la explotación capitalista ayudó enormemente la realidad de la construcción de la sociedad socialista en la URSS. Lenin ya firmó en 1917 el decreto de la tierra que daba derecho a pensión de jubilación por primera vez a las campesinas y campesinos, así como ayudas al trabajo doméstico y de cuidado de las personas dependientes para las mujeres mayoritariamente encargadas de ello. Sin la ayuda de los sindicatos de la FSM, nuestra UIS no hubiera podido ni crearse ni crecer. Hoy, siendo la más joven en años de existencia, nuestra UIS está ya preparando conferencias de organizaciones de pensionistas con posiciones clasistas en África, América, Asia, Europa, países árabes y expaísos socialistas. En todas estas regiones tenemos organizaciones afiliadas que luchan por una larga y digna vida para las personas mayores, con el objetivo de defender los intereses de la clase obrera en la etapa final de nuestras vidas. Termino diciendo que en el Estado español estamos avanzando en la unidad del sindicalismo de clase y vamos a celebrar el 75 aniversario de la FSM con unos 20 sindicatos de clase a los que invitamos a luchar unidos. Así, el Comité Estatal de la FSM, que coordina el camarada Luis Miguel Busto, está cumpliendo con lo que nos pidió George Mabricos cuando nos visitó hace dos años. ¡Viva la justa lucha de la clase obrera! ¡Acabemos con el capitalismo y el imperialismo! ¡Éxitos y larga vida para la FSM!